Bienvenidos de nuevo a Pelis Extrañas. Hoy os traigo una película de drama y romance del año 2012 titulada El Fraude. Vienen spoilers así que mucho cuidado. La historia comienza y conocemos a Robert, un prestigioso inversor dueño de un fondo de inversión. El empresario viaja en su jet privado y está tratando de cerrar un trato muy importante con una empresa de la competencia para vender su compañía y retirarse del negocio. Cuando llega a casa, su familia está preparando una gran fiesta por su cumpleaños y cuando termina se reúne con su hija, jefa de inversiones de su compañía, para aclarar algunas cosas. Ella le pregunta por qué quiere vender la compañía a pesar de que da beneficios, a lo que él le responde que lo hace por motivos personales. Después, su esposa le insiste para que pasen más tiempo juntos. Robert se marcha alegando que tiene que trabajar. Sin embargo, en su lugar se dirige a ver a Julie, su joven amante de origen francés. Ella le ha preparado una tarta por su cumpleaños y después tienen relaciones íntimas. Al día siguiente, le vemos yendo al despacho de Jeffrey, un inversor amigo suyo, y descubrimos que este le ha prestado 400 millones de dólares para cubrir unos agujeros dentro de su fondo y le está exigiendo que le devuelva el dinero. Pero Robert le pide por favor que espere hasta que cierre el acuerdo de fusión de su empresa, a lo que el hombre le responde que no. Por la tarde, vemos que Julie le manda un mensaje para que vaya a su exposición a las 8 de la tarde. Después, en casa, su mujer le apoya para preparar una reunión decisiva que va a tener para cerrar el contrato y le hace algunas preguntas que nos dan a entender que sospecha que sus finanzas no van del todo bien. Robert se dirige a la reunión con James Mayfield, pero cuando llega, ve que el empresario no está y que ha mandado a unos delegados en su lugar. Esto no le gusta nada a Robert, que después de esperar dos horas, pierde la paciencia y se va de malas maneras. Cuando llega a la exposición, Julie está enfadada porque Robert ha llegado tarde y muestra un comportamiento muy infantil rechazando al hombre. Cuando sale, Robert compra dos de sus cuadros y le dice a la mujer que no le diga que el comprador es él. Por la noche, Robert no puede dormir y mientras revisa los documentos de la fusión, decide salir a ver a Julie. Como él le paga el apartamento, decide entrar sin decir nada y le dice que despacha a sus invitados. Después le pide disculpas y le dice que tomen su coche y se vayan a una casa que tiene en el lago para desconectar. Durante el camino y fruto del cansancio, Robert se queda dormido y pierde el control del coche, que da varias vueltas de campana. Cuando recobra el conocimiento, ve que Julie ha perdido la vida en el accidente. Robert entra en pánico y decide huir del lugar. Además, el coche explota. Para escapar, llama desde una cabina telefónica a Jimmy, el hijo de su antiguo chofer, al que hizo varios favores en el pasado, y le dice que acuda al lugar sin hablar con nadie. En ese momento vemos que el detective Briar llega a la escena e inmediatamente detecta que la chica no es quien iba conduciendo. Además, puede ver a Robert huir del lugar con Jimmy. Durante el camino, vemos como ambos discuten la situación y Jimmy claramente no quiere tener nada que ver con esto. Además, vemos que Robert tiene un buen golpe en su cuerpo, pero este le insiste en no ir al hospital. Cuando llega a casa, comienza a quemar todas las pruebas que le pueden incriminar con el caso, y después se mete en la cama con mucho sigilo, aunque su mujer se entera de su llegada y le pregunta dónde ha estado, a lo que él responde que estaba comiendo un helado. Por la mañana, Robert habla con su abogado, y le comenta las posibles consecuencias que pudo haber tenido el accidente de la noche anterior. El abogado le dice que podría enfrentar hasta 20 años de prisión por homicidio involuntario, y le aconseja que se entregue, ya que van a ir a por él. Sin embargo, Robert tiene otros planes. El hombre debe cerrar el acuerdo de fusión antes de que todo este escándalo salga a la luz. Sin embargo, la empresa va a ser auditada. A continuación, en la oficina se reúne con su hija Brooke, que le habla de algunas irregularidades que ha encontrado en los libros de cuentas. En ese momento, el detective Briar llega a la oficina para hablar con Robert, y cuando entra a su despacho, comienza a preguntarle dónde estuvo la noche en que Julie sufrió el accidente. Robert le dice que él fue a la galería de Julie, pero que después se marchó a casa con su mujer. Después le pregunta por su relación con la chica, a la cual pagaba la renta de su apartamento. Robert le responde que simplemente era un inversor de su obra porque creía en su trabajo. Además, el detective le pregunta por el corte que tiene en la cabeza, a lo que Robert le responde que se lo hizo en su casa contra un armario. Más tarde, vemos cómo el detective Briar va a visitar a la mujer de Robert, Ellen. La mujer le dice que no tiene tiempo para atenderle, y que pida cita si así lo desea. Después vemos cómo los detectives de homicidios detienen a Jimmy por su presunta implicación en el caso. Lo llevan a una sala de interrogatorios, donde le preguntan por la llamada que recibió esa madrugada, a lo que el chico responde que quiere un abogado. Y vemos cómo Robert ha mandado uno muy prestigioso para sacarlo de allí, y le dice que no hable con nadie acerca de este incidente. Después, en el coche de Robert, el hombre trata de convencerlo de que no declare en contra de él, y le muestra un documento que contiene un fideicomiso por un importe de 2 millones de dólares para sobornar al chico, para que asuma la responsabilidad del crimen. Sin embargo, Jimmy le dice que no es un soplón, y se va del coche sin ni siquiera considerarlo. En la oficina, la hija de Robert continúa investigando, y habla con el jefe de contabilidad para preguntarle a qué se deben las irregularidades que ha encontrado en los números. Y este le dice que lo hizo bajo las instrucciones de su padre. Cuando Robert llega a la oficina, ve allí a su hija muy preocupada. Esta le pregunta acerca de las cuentas, y ambos van a dar un paseo. Cuando están en Central Park, Robert le explica que tuvo que alterar los números debido a una situación financiera que salió mal. Su hija no se toma nada bien esta noticia, y le acusa de ser un estafador. Robert, por su parte, le dice que lo hizo para evitar la quiebra de la empresa, y que si consiguen vender a tiempo, se salvarán de la situación. A continuación, vemos al detective Briar hablando con Jimmy. Este le dice que Robert lo está utilizando, que mañana le van a poner frente a un gran jurado, y como no declare, podría cumplir hasta 15 años en la cárcel. A lo que el chico le responde que él no ha hecho nada, que le deje salir del coche. Al día siguiente, durante la vista, vemos que Jimmy está preparado junto con su abogado para responder a todas sus preguntas. Sin embargo, cuando el fiscal muestra una foto de su coche en el peaje, el chico se queda impresionado, y dice que ese no es su coche. Al salir, Jimmy le dice al abogado que plantaron una prueba falsa, ya que él no tomó ese peaje esa noche. Y el detective trata de extraer una confesión del desesperado Jimmy. Al día siguiente, Ellen y su hija hablan de Robert, y Ellen le aconseja que no haga caso de su padre, y le dice que solo mire por su propio interés, ya que no se puede fiar de él. Paralelamente, Robert por fin logra quedar con James Mayfield, decidido a cerrar el trato. Este le dice que ya no le interesa la operación, que tiene un negocio próspero, y que si este no se decide, buscará otro que sí lo haga. Cuando está a punto de irse, Mayfield le hace una oferta por 500 millones de dólares para adquirir su compañía. Robert acepta, y redacta un contrato allí mismo en una hoja del menú. Y a continuación, se marcha victorioso de la reunión. Después, Robert acude a su oficina, e informa contento a todo el personal que acaban de firmar el acuerdo. Cuando sale, se dirige al apartamento de Jimmy, que está considerando seriamente delatar a Robert para que no le condenen a la cárcel. Robert le pide, por favor, que espere al menos 24 horas hasta que se materialice el acuerdo, o él podría perderlo, perjudicando a toda su familia. Y Jimmy le dice que lo intentará. De vuelta a su casa, Robert tiene una revelación, y se dirige de emergencia al peaje junto con su abogado y el abogado de Jimmy, para comprobar si la foto que le tomaron es real. Cuando comprueban las fotografías de su coche y la comparan con la de Jimmy, pueden demostrar que se trata de una foto falsificada. Al día siguiente, acuden para ver al juez. Una vez allí, le solicita al detective Briar la prueba, pero este le dice que la ha perdido. Así que el juez levanta todos los cargos que hay sobre Jimmy en ese mismo momento, además de reprender a la gente por su incompetencia. Después, vemos a Jimmy aceptando los 2 millones de dólares que Robert le había ofrecido. Además, le dice que lo que hizo significa muchísimo para él. De vuelta en casa, Robert y Ellen se preparan para acudir a una gala benéfica esa noche. Aquí, la mujer confronta a Robert, le pregunta si su hija conoce toda la situación, y acusa al hombre de ser un asesino. Además, le dice que sabe que se ha estado viendo con Julie todos esos meses, así como con otras mujeres. Le dice que ha roto su confianza y le entrega un documento que cuando Robert lo lee, se da cuenta de que es un acuerdo de divorcio por el cual Ellen le pide quedarse con el 100% de su patrimonio. Además, ella le dice que si no lo firma, le dirá al detective la verdad sobre dónde estuvo aquella noche, además de que llegó sangrando y dolorido. Y Robert le grita que no piensa firmar este documento. Más tarde, en la gala benéfica, vemos como Robert se dispone a dar un discurso como si nada de lo que acabamos de relatar hubiera sucedido. No olvides suscribirte y activar las notificaciones si quieres ver más pelis como esta. Muchas gracias por estar conmigo y hasta el próximo vídeo.